Quise ser ese guerrero valiente pa' conquistarte Pintas de azul el cielo de tu sueño y enamorarte Ser capitán de un barco con tu nombre pa' navegarte Para encallar un lugar de tu cuerpo y allí quedarme Yo quiero hacerte cosquillita en la espalda Pasar mi mano por debajo de tu falda Hacer que tú seas una princesa en la noche Y hacer que tus mañanas aún sean más largas Yo quiero hacerte cosquillita en la espalda Pasar mi mano por debajo de tu falda Hacer que tú seas una princesa en la noche Y hacer que tus mañanas aún sean más largas Y si tú estás segura, caminaría contigo mis noches bajo la luna Secaría lentamente la gota de tu cintura Siendo que mi mente también pierda la cordura Sabiendo que soy tuyo y que soy todo locura Solo quiero tus besos, los que quitan mi amargura Dibujo tu silueta en la pared si estamos oscuras Rosando con mis dedos y tú nadar, ¡ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Quiero saber que conmigo siempre estarás Que tus abrazos son la cura y nada más Porque abrazarme en la mañana, ese aroma en nuestra cama Es el que me hace despertar Porque tú eres la razón de mi vivir Porque tus besos los quiero solo pa' mí Porque haces que pare mi mundo Disfrute cada segundo en los momentos que te veo sonreír Y si tú estás segura, caminaría contigo mis noches bajo la luna Secaría lentamente la gota de tu cintura Siendo que mi mente también pierda la cordura Sabiendo que soy tuyo y que soy todo locura Solo quiero tus besos, los que quitan mi amargura Dibujo tu silueta en la pared si estamos oscuras Rosando con mis dedos y tú nadar, ¡ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! ¡Ay, qué locura! Gracias.